¿Cómo superar el miedo a la oscuridad? Las fobias son miedos exagerados e ilógicos ante determinadas personas, objetos y situaciones. El miedo a la oscuridad se llama nictofobia y se define como un persistente, anormal e injustificado miedo a la oscuridad o a la noche. Es común en los niños y un poco más raro en adultos. Generalmente es causado por el hecho de que la persona no puede ver en la oscuridad y se le teme a lo que no se puede ver. Y en lugares mal iluminados, las cosas parecen ser lo que no son. Más allá de que la ciencia afirme que el miedo es irracional y que aquello a lo que se teme no es real, esto no alivia el pánico. Algunos consejos para superar el miedo son No obligue drásticamente al niño a dormir a oscuras si tiene miedo. Acostúmbrelo gradualmente a la oscuridad. Si el niño está llorando en la habitación a oscuras, al entrar a consolarlo, no encienda la luz. Hágalo cuando se haya calmado. Invente cuentos en los que participa el personaje favorito del niño junto con él mismo. Ambos desarrollan sus aventuras en situaciones de semioscuridad gradual. Los avances del niño deberán obtener consecuencias agradables, refuerzos materiales apropiados, refuerzos sociales, elogios, gestos de aprobación, etc.